Lo voy a tirar así So sweet, aperte a lucir Lo que por su mano es tuyo, tuyo es pura shit Baby Prince, no escuta mi drink Llevo tres de pie, tú con una yata drink So sweet, aperte a lucir Lo que por su mano es tuyo, tuyo es pura shit Baby Prince, no escuta mi drink Llevo tres de pie, tú con una yata drink Tú a punto de morir, yo a punto de dormir Look in, look in, look at me Calculando en mi drink Extrañando esto de ti La familia pero no que ti Quemando machine, o como de chin Esto es real cheap, no se ven mis jeans Eh, oh, no se ven mis jeans Que son las que amare la quina de mi chan La morena leyendo hasta el barrio de goza Si caigo en cero pues vuelvo a empezar Sin dormir, sin descansar Ya no siento mi corazón, pero el pepota que arde Mi prenda son de New York combinado con toque Los chamaquitos preguntando a perros como le hacen Soy un mago, no revelo mi desate No poseo lo que no me nace Mi puto no me nace Somos reza parte, si quieren esto no puede que te mate Llego a un lugar donde ni me aguantan de Solo mejor que te partes Mami que ya no te enganche Mami menos que por mi lo mate El dinero de mi amante siempre lo prefiero en toque raye So sweet, aperte a luz in Lo que preso me no es tuyo, tuyo es pura shit Baby Prince, me cuesta mi trick Llevo tres te pito con una chata de riz Tu a punto de morir, yo a punto de dormir Look in, look in, look in me Carriendo everything, he trañado todo el tip La familia pero nunca ti Que mando más jeep, ojo como jeep Esto es real cheep, lo saberes niches Cheep, cheep Lo saberes niches Y que me voy a decir, que me voy a decir Y que me voy a decir, que me voy a decir Cuánto se describe cuando no respet obviamente Q qué me voy a decir, que me voy a decir Qué me voy a decir, que me voy a decir Qué me voy a decir, que me voy a decir Esto es anguina, esto es mira anguina Siempre es anguina, mas mentiras fluctucar como un p basta Esto me explingo Ya me he vuelado, el cuejo está pesado No me ha tocado, ¿qué te está pasao? Soy un desesperado, tu culo es mi mano Te está paralizado, ey Saca, saca, saca de veneno Paca, 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 paca de green doble cero So, so, so 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 So, so, so